Fíjense muchachos, que para esto yo les voy a compartir una historia ¿Quién de ustedes aquí en este escenario tiene hermanos? ¿Quién aquí en este escenario tiene papá y mamá? ¿Quién de ustedes está pasando en este momento cosas difíciles con sus hermanos o sus papás que porque no te quieren hacer caso? ¿Es duro? El día de hoy yo te voy a entregar mi corazón y te voy a platicar una historia especialmente para ti Yo sé que esta historia te va a ayudar bastante para que resuelvas ese problema que está dentro de tu mente Miren muchachos, la inteligencia emocional es importante porque tú debes de comprender allá a la gente Tú cuando hables con la gente, la gente te va a hablar un montón de cosas negativas La gente te va a decir montones de cosas La gente va a decir que tú estás mal y te va a doler Por eso desarrolla tu inteligencia emocional para que comprendas a las personas Porque cuando tú llegas a una casa o hagas una llamada, qué sé yo Cuando desarrolles este proyecto o lo que hagas La gente te va a decir, tú no lo puedes hacer Y te va a doler Inteligencia emocional Debes de comprender más a esa persona Si es tu mamá, quierela más Si es tu papá, quierelo, abrázalo Cree que tu papá lo que quiere es ser tu maestro de tu inteligencia emocional Fíjense muchachos Mi mamá, yo tuve que estudiar de dónde venían mi mamá y mis hermanos Somos nueve Esta historia yo sé que les va a ayudar Yo no sé si tú ya preguntaste cuál fue la vida de tus papás Yo no sé si ya lo investigaste Investígalo Mis papás vivieron en una casa de palapa Mis papás era un cuarto de 4x4, no tenían piso Ellos vivieron en el Naranjo, Colima Yo todavía no nacía, pero mi familia eran 6 Y cuando eran 6 de familia Yo les platico a mis hermanos, les pregunto ¿Por qué no me platican cómo vivían ustedes? Yo necesito saber cómo era la vida de ustedes Ellos me dicen Chuy, es que no te podemos platicar lo que nosotros vivíamos Porque cuando mi hermano y yo íbamos por las calles Nosotros escuchábamos que la gente decía Ahí van los hijos de Doña Rosa No tienen ni para comer Nosotros agachábamos la cabeza y llorábamos Por eso te digo ama a tus hermanos, a tus papás No sabemos qué vivieron ellos Si tú estás mejor, qué bueno porque ellos ya hicieron algo Por eso tienes que comprender a toda la gente Cuando vas y haces un contacto Y te contestan mal Ámalo, ámalo Porque él trae ahí un problema, un paradigma, una programación Entonces mis hermanos dicen que ellos lloraban Y recuerdan que un día Un día y dicen y muchos días Chuy, por eso no te queremos platicar que no teníamos para comer Y mi papá se había ido porque mi papá ya viendo que no había nada que comer Se tuvo que ir Y nos dejó solos Y había un niño de brazos Y mi mamá Mi mamá que sabía de leer libros Que sabía de vender Pero mi mamá sabía algo Que tenía seis hijos Y tenía que darles de comer Vamos de acuerdo ¿Qué hace una mamá para llevar de comer a sus hijos? ¡Todo! ¿Ustedes creen que mi mamá estaba pensando en ese momento Que si le daba vergüenza Que qué iba a hacer para esto? Mi mamá dicen Que agarró unas gallinas y unos huevos ¿Ustedes creen que mi mamá pensaba en su hambre? Mi mamá estaba pensando que sus hijos no tenían para comer Por eso te digo No te esperes más tiempo a que esto sea una necesidad Mejor hazlo por sueño Hazlo ahora No te esperes a que no tengas otra opción Mejor busca la forma de empezar a emprender en este momento Y platican que mi mamá agarró esas gallinas y esos huevos ¿Ustedes creen que traía dinero para ir a Manzanillo a venderlos? ¡No! En su mente y su corazón sabía Que sus hijos tenían hambre Era el coraje de esa señora Con todo y vergüenza Se va a Manzanillo Y platica a ella que Que ella quería decirle a la gente Que quería vender esas gallinas y esos huevos Pero dice Yo como les decía Dice Como les decía Si me daba vergüenza levantar la cabeza Pregúntate como estuvo tu familia Es importante por eso Amalos más Ama más a tu familia Porque no sabemos que vida llevaron ellos Y dice ella que se puso fuera de una escuela Que enfrente estaba el malecón de Barra Malecón perdón de Manzanillo Y cuando estaba ahí con sus gallinas y sus huevos Dice mi mamá Platican mis hermanos Que la gente llegaba Y la gente se quedaba viendo a ella Y ella decía Yo que hacía Si yo no podía hablar Yo no podía hablar Yo lo único que podía es Yo levantaba la cabeza Y por momentos Por momentos yo pensé Rajarme Por momentos yo dije Yo me regreso Y le digo a mis hijos No tengo para comer Pregúntate Eso vamos a hacer nosotros No te rajes Esa señora con vergüenza y todo Se quedó ahí Se quedó el tiempo que se tenía que quedar ahí parada No habló porque no podía hablar Problema de autoestima Imagínense muchachos Vergüenza Imagínense Así que quédate el tiempo que te tengas que quedar Quédense el tiempo que te tengas que quedar Porque esto los va a hacer libres muchachos Y esa señora Platican que llegó un maestro Y les compró sus gallinas y sus huevos Cuando esa señora Pudo vender los huevos y las gallinas ¿Cómo crees que se sintió? Se sintió muy bien Porque sabe Ahora sí sé que voy a regresar a mi casa Y voy a poder abrazar a mis hijos Y decirles Hijos aquí tengo para comer Por eso yo te digo Busca en ti Algo que te mueva Tenemos que buscar algo adentro de nosotros Que nos mueva Porque eso es lo que nos va a hacer Que logremos tener el éxito y la felicidad Algo que me apasione Algo que me duela Que se me arranque parte del corazón Como esa señora Como esa señora lo logró Ella regresó Y pudo hablar con sus hijos Y decirles hijos Aquí hay para comer Yo no sé cuál sea tu caso Fíjense muchachos Pero esa señora Era el amor a sus hijos Enamórate de lo que quieras Enamórate de tu sueño Yo no sé que te duele Yo no sé que te duela Busca dentro de ti Para mí lo más importante Es que tú encuentres algo dentro de ti Algo dentro de ti Que te haga que te muevas Que se coloque dentro de tu mente Y tu corazón Que cuando tú salgas a contactar No tengas miedo ¿Por qué? Porque para esa señora Sentía vergüenza Sí Pero era más fuerte El peso del hambre De sus hijos A ella le dolía tanto El hambre de sus hijos Que no le importaba Su hambre No le importaba Su dolor Lo que importara La llevar de comer A sus hijos Busca tu sueño Porque si tú Encuentras tu sueño Muchachos ¿Crees que tendrás miedo A hacer una llamada? ¿Crees que tendrás miedo Usar un producto? ¿Crees que te va a afectar El estatus? ¿Crees que no te va a afectar Nada? ¿Por qué? Porque en ti Se apoderó un sueño Una razón Si encuentras la razón Nadie Nadie te va a detener ¿Quién alcanzó A ver algo dentro de sí? ¿Quién se alcanzó A ver alguna razón? ¿Quién alcanzó A ver un sueño? ¿Quién ¿Quién pudo despertar Un sueño dentro de él? Y si tú despiertas Un sueño dentro de ti Podrás ayudar A un montón de personas A que despierten Su sueño Porque lo más importante Es que cada persona Encuentre su razón Para desarrollar Este proyecto Y podrás hacer Grandes equipos Y si haces Grandes equipos Nadie Nadie te va a poder detener Y vas a poder Tocar corazones Y vas a poder Platicar la historia De tu mamá Vas a poder Platicar la historia De tu hermano Vas a poder Platicar un montón De historias Y esas historias Van a impactar En el corazón De mucha gente Porque aunque Mi mamá no esté viva Mi mamá yo sé Que está apasionada Y está contenta Y alegre Porque su historia Es de una persona De éxito Ella como logró Enfrentar sus miedos Logró tener éxito Muchachos Y también Les voy a platicar Más historias No me voy a cansar Pero esa señora Nos enseñó Que tenemos que encontrar Una razón Que nos mueva No te esperes No te esperes A que sea demasiado tarde Muchachos Encuentra esa razón El día de hoy Comprometete Con el que tengas Que comprometer Como dice mi esposa Busca lo que tengas Que buscar Porque si tú Lo encuentras No sé si tú Seas la mamá O el hijo Y que te enamores Y te apasiones Y que dentro De tu familia Empiecen a hacer Cosas diferentes Porque el negocio Es sencillo El negocio Nomás usar un producto Lo importante Es que tú Estés apasionado Porque si tú Logras tener la pasión Nadie te va a detener Nadie Porque allá afuera Necesita la gente La pasión La pasión Para decirle Tú lo puedes hacer Y que tú Hagas que esos ojos De las personas Brillen Porque si tú Logras que los ojos De las familias Y de la gente Que contactas Brillen Jamás se van a apagar Y entre más luces Tú enciendas Vas a ayudar Más gente Y quiero decirles Muchachos Que mi esposa Y yo los queremos Un montón Y vamos a compartir Más con ustedes Dense un fuerte aplauso Los queremos Queremos que ustedes Encuentren su sueño Porque si ustedes Encuentran su sueño Nadie Nadie Los va a parar No los van a parar Ni sus hermanos Ni su vecino Nadie Porque tú vas a estar Tan empapado De tu sueño Que tú vas a vivir Soñando Y cuando un ser humano Vive soñando No hay quien lo pare Yo te invito A que vivas soñando Y cuando tu sueño Se haga realidad Sigue soñando Nunca pares de soñar Porque el sueño Te va a hacer Libre Subtitulado por Jnkoil